Ayer se dio un acto donde se dejó iniciado lo que es el Festival Cultural Hermanas Mirabal, que se celebra en la provincia cada dos años. Por cuestiones del COVID, la pandemia, no pudo realizarse y entonces se realizó ahora en el 2023. En esta ocasión volvió a reiniciar. Le correspondía a Tenares y yo no entiendo por qué la decisión de volver otra vez entonces a su punto de origen se hubiese podido celebrar en este municipio de Tenares, pero el comité es el que decide y ayer en un acto, ayer en Salcedo, se dejó iniciado el discurso de la alcaldesa del municipio de Salcedo, María Mercedes Ortiz, habló el presidente y también el senador y candidato, también a senador, el doctor Bauta Rojas, también habló la gobernadora de la provincia de Monseñor, Monseñor Noel Adelatjada. ¿Y nuestra gobernadora? No tuvo, no tuvo. Una estrella la gobernadora de Alicén y Casio, brillante. Sabes que está dedicado al país de China y aquí se inició el festival, un poco tímido al principio, pero ya en la noche hubo ya más movimiento de la gente. Cuando hablamos tímido al principio porque uno está acostumbrado de que inicie el festival y se ve el movimiento, más movimiento. Había movimiento, pero no como uno tiene acostumbrado. Vamos a escuchar, mira, el profesor José Quesada también estuvo por aquí, agricultura, el profesor de mercadeo de la UAS, fue mi profesor de varias materias, pero que también es agrónomo y tiene maestrías también. Un profesor bien preparado, José Quesada, estuvo también, y me está escribiendo por la red social de Facebook, gracias al profesor José Quesada, que también estuvo en el festival. Hay un gran montaje, varias personas vendiendo, exponiendo sus productos, el arte también, mucha gente que está en varios ministerios. La Expo Hermanas Mirabal también inició en la tarde también, en la mañana fue el acto del festival, y ya en la tardecita noche, seis pico de la tarde, entonces se dejó inaugurada la Expo Hermanas Mirabal 2023. Vamos a escuchar algunas de las incidencias del inicio de este festival cultural Hermanas Mirabal 2023. Hoy es un día de gran regocio para la provincia Hermanas Mirabal y para el municipio de Salcedo. Hoy damos apertura nuevamente a la expresión cultural más importante de la región, que es el festival cultural Hermanas Mirabal. Hoy nuestro pueblo viste sus mejores galas al recibir la inmensa cantidad de personas que nos visitarán a compartir con nosotros la alegría, el colorido, las tradiciones y las sonrisas que como provincia Hermanas Mirabal tenemos para ofrecer. Luego de la pausa tomada debido a la pandemia, lanzamos con más ímpetu, más entusiasmo, más amor y fuerzas este festival que sin lugar a dudas constituye una muestra más de la unidad que promovemos entre todos los entes políticos, sociales, económicos y estatales que son lo que hacen de nuestra provincia una de las más pujantes y en constante crecimiento de todo el país. Como alcaldesa de Salcedo, como ciudadana comprometida y como presidenta ejecutiva de este comité organizador, siento el más alto orgullo y emoción que hoy retomamos nuestro compromiso con la historia y la cultura de nuestra provincia y aportamos a la construcción de una sociedad más inclusiva y participativa, amante de sus tradiciones y abanderada de sus costumbres. Quiero por medio de mis palabras abrazar a los pueblos de China y Monseñor Noel, a quienes dedicamos en esta ocasión el festival que desde el año 2007 hemos ido estrechando lazos con diversos pueblos a través de este festival y hemos entendido de la gran justicia de reconocer los aportes milenarios que ha realizado al desarrollo del mundo y a nuestro amado pueblo de China a través de su cultura, de la ciencia, de la tecnología, pero además de reconocer sus grandes aportes y lazos de solidaridad para nuestra provincia, hermanas Mirabal. Estamos rebosantes de honor que la tierra de las muchachas, las mariposas, una provincia que no a nosotros llenado de orgullo, de honor patrio, pero de orgullo a la mujer dominicana y la mujer internacional de cuánto valemos gracias al sacrificio de esas tres muchachas que son puras de aquí, de Salcedo, que cuando se piensa en Salcedo no se piensa en Salcedo, pensamos en una mariposa que aquí tenemos tres, una familia que es una historia y cuando pensamos en Salcedo solamente pensamos en el honor patrio, una provincia que vuelvo y repito es una provincia honor, pero que nos llena de honor no solamente a ustedes, porque las muchachas Patria Minerva y María Teresa Mirabal son orgullo de todos nosotros, de las generaciones que pasaron, de mi generación y la generación de mis hijas que también son mujeres y que desde pequeñas les hemos enseñado la historia para que aprendan a respetar la patria, pero sobre todo a respetarse ella y su cuerpo. Eso es lo que nosotros somos, muchísimas gracias. La presencia de la República Popular de China ha acompañado a la provincia de Hermanas Mirabal en esfuerzos culturales y educativos. La presencia e invitación del pueblo chino es un compromiso y una garantía para que la provincia de Hermanas Mirabal y la República Dominicana reconduzcan y conozcan el camino del progreso y el desarrollo, sobre todo manteniendo vivos sus valores culturales. Por ello la República Popular de China es nuestro país invitado. Y nosotros los hijos de la provincia de Hermanas Mirabal en la mañana de hoy redoblamos el compromiso con que este esfuerzo cultural con que este compromiso con la República Dominicana y el mundo no va a perecer. Llevamos a trabajar y luchar para dejarle a la República Dominicana en una de sus gacetas oficiales que el Festival Cultural de Hermanas Mirabal es un patrimonio inmaterial cultural de la República Dominicana. ¿Qué tal, Vladimir? Tanto los discursos de María Mercedes Ortiz, la alcaldesa, actual alcaldesa del municipio de Salcedo, la gobernadora de la provincia de Monseñor Noel, porque está dedicado a la provincia, Monseñor Noel y a China. De la tejada, el presidente del comité organizador del Festival Cultural de Hermanas Mirabal, el doctor Bautas Rojas dando en su discurso algunas de las palabras que estaban motivando el inicio del festival. Muchas imágenes ayer. Agradecemos a Smerlin, a Smerlin Gómez por estas imágenes. También Elvis Rosario. Hubo muchas imágenes. y a la que el señor director nos apoya ahí con las imágenes de apoyo donde se inició mucha gente, artistas de diferentes áreas, ramas, estuvieron, están exponiendo sus productos, artesanos también de la provincia de Monseñor Noel, artesanos también de esta provincia, Hermanas Mirabal. Hay muchos, muchos, muchos artesanos mira aquí tu amigo Juan, Juan, el del Museo Maguá, el apellido Vlade, Juan, Vladimir, el del Museo Maguá, el apellido de Juan que se me escapa. Juan Peña, Juan Peña, parece que no es amigo tuyo, tú te quedaste callado. Estás mirando a los. Ah, pero vamos a escucharlo a Juan Peña, que tiene también una exposición allá, la gente puede ver estas exposiciones de las cosas que tenemos, las bondades que tenemos en esta provincia y también, ¿por qué no? China también tiene exposiciones y también Monseñor Noel tiene exposiciones están dentro del festival. Un gran recorrido, es un gran trayecto que tiene esta calle completa hasta el hospital. Dos tarimas estuvo ayer María Díaz, Nelson de la Hoya también estuvo presentándose, nuestro amigo Nelson de la Hoya que tiene unos temas nuevos ahí. yo te voy a mandar eso para que tú lo escuches. Y la vieja Fefa ayer también en la otra tarima estuvo compartiendo y varios grupos. Vamos a escuchar señor director, aquí el director del Museo Maguá que está en Ojo de Agua Jaime Peña. Escuchemos. De lo que es un calén donde vivía el cacique y aquí hay una representación de lo que es la herencia viva de nuestros aborígenes y pueden ver algunos trabajos como el iguero, semillas utilizadas para el manejo de los collares, los penachos, el algodón para hacer los mismos hilos para hacer los penachos entre diversidades de lo que es esa herencia viva que mantenemos los dominicanos que es la herencia aborigen ciguaya. Lo esperamos allá en Ojo de Agua hasta el cedo visitándonos. ¿Tenían un hallazgo de piezas antígenas aquí? Aquí no, pero allá en el museo van a ver lo que es la colección aborigen encontrada en el mismo lugar donde está el museo en una casa vernácula vernácula de más de cina ¿Dónde queda eso? Ojo de Agua Sarcedo provincia de Maramirabal ¡Qué bueno! Gracias ¡Nos esperamos allá! Aquí ya dentro del programa Seguiremos poniendo imágenes vamos a la frase porque cumplimos los compromisos comerciales Ajá de lo que es este festival y exhortamos a la gente que nos está viendo a que participe venga al festival dos tarimas bueno son más tarimas y presentaciones artísticas en cada tarima pero dos son principales o sea que estarán aquí artistas nacionales en cada una de estas dos tarimas principales aunque cada cada stamp hay varias que tienen tarimas y también hay presentaciones artísticas pero las principales están trayendo ya los artistas a nivel nacional nacional ¡Gracias!